Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras, ese amor sin barreras No mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir A vivir más Siembra en tu camino un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad No me sueña Sueña, sueña Sueña, sueña Que no existe Sin barrera No mires atrás Sí, es muy posible si tú estás decidido Sueña, sueña Sueña, sueña Con un mundo distinto Con un mundo Donde todos los días Donde todos los días Donde todos los días Donde todos los días Sí, es muy posible si tú estás perdiendo Sueña, sueña Sueña, sueña Sueña Sin barrendas No mires atrás Vive Con la emoción De volver A sentir Ambil Siembra En tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde Las almas Se unan En luz La bondad Y el amor Renacerán Y el día Que encontremos Ese sueño Cambiarás Y no habrá nadie Que destruya De tu alma La verdad Sueña 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 Que no existe Sin barrera No mires atrás Es muy posible Si tú Estás Decidido Sueña Sueña Con un mundo Distinto Con un mundo Donde todos los días Donde Las almas Se unan En luz La bondad Y el amor Renacer Sueña 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 No, 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 no. Soy yo.